Por fin ha llegado el día y por fin hemos visto a los dos tortolitos, José Luis Martínez Almeida y Teresa Ruquijo, que están disfrutando el día más especial de sus vidas, rodeados de todos sus seres queridos y celebrando lo más importante, su inmenso amor. El traje de novio de José Luis ha sido obra de Joaquín Fernández Prats, quien ya ha trabajado para otros rostros conocidos como Enrique Cerezo o Florentino Pérez, un chaqué de corte clásico en el que ha participado el alcalde incorporándole algunos detalles personales como la insignia que lleva en la solapa. La novia se ha dejado ver luciendo un vestido con historia, ha seguido la tradición familiar y ha llevado el vestido de novia que se puso su abuela materna, Teresa de Borbón de Sicilias, en su boda con Íñigo Moreno de Arteaga en el año 1961 y que años más tarde también lució su madre, Beatriz Moreno de Borbón. Se trata de un modelo clásico de brochado de raso con hilos de plata, escote en barco y manga francesa, arreglado en los talleres de Navascoés, Teresa lo ha lucido impoluto en este día tan esperado para los novios.